Así quedó el río Cauca a la altura del puente pescadero entre los municipios Ituango y Toledo. Con sus aguas espesas, la emergencia ambiental está provocando la muerte de peces. Para Santa Fe de Antioquia, como tenían previsto que la madera la estaban tirando, también refocó hasta el río para sacarla abajo en el punto de presa. Y ya vemos que toda la basura, toda la madera está corriendo desde para arriba. El puente Lagarrucha, que comunica los municipios Sabana Larga, Peque y Buriticá, quedó completamente inhabilitado. A Sabana Larga han llegado más de 200 familias desplazadas a los que el río Cauca inundó sus viviendas. Perdimos todo, todo. Allá se quedó todo. Molinos, rancho, todo se quedó. Allá debe estar en el agua. Las familias están habitando en el parque principal de Sabana Larga frente a la Alcaldía Municipal y hasta el momento no han recibido ningún tipo de atención. Están llegando desde el miércoles 9 de mayo y las familias se siguen multiplicando. A pesar de la calamidad pública agretada por la gobernación de Antioquia, miles de familias siguen amenazadas por el represamiento del río Cauca. ¡Gracias! ¡Gracias!